Imprentas y talleres abrieron sus puertas al público en el primer día de la reanudación económica. Fue notable en las calles y negocios el movimiento comercial. Por ejemplo, las imprentas, de acuerdo a la primera fase, ya pueden brindar sus servicios a los clientes. La expectativa que tenemos todos es que, primero Dios, en mi caso, que la pandemia nos deje trabajar y que comience a crecer la economía porque es un bien para todos, ya sea para el gobierno, porque si hay el comercio abierto, ahí se pagan impuestos. Otro de los rubros autorizados para abrir sus puertas son los talleres automotrices que están a la espera de clientes. Muchas reparaciones quedaron pendientes y hoy fueron retomadas. Creo que era necesario utilizar el día y tener el carro bueno. ¿Qué medidas de protección ha tomado usted para poder hacerlo? Todas las necesarias. He traído guantes, he traído mi mascarilla, utilizo también alcohol gel cuando me subo, cuando me bajo del carro, en cualquier lugar. Estamos tomando lo que el Ministerio de Salud ha dado, ¿verdad? Distanciamiento, mascarilla y todo lo reglamentario a lo que, según el protocolo, que el Ministerio de Salud ha dado. ¿La gente puede venir y traer su vehículo ya sin problemas? Claro que sí, claro que sí, puede venir. Estamos abiertos desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, de lunes a viernes y los sábados, por supuesto, desde las 8 en adelante. Todos los establecimientos cuentan con los protocolos sanitarios obligatorios como el uso de mascarillas, alcohol gel, guantes y el distanciamiento social entre las personas. Gerard Durtado, Mega Noticias 19. Gerard Durtado, Mega Noticias 19. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!